¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Quieren saber cómo se hace una crema anti-edad y aclarante? Soy Denise Delca y creo contenido de mascarillas caseras aquí en este canal. Te invito para que veas cómo se hace esta maravillosa mascarilla casera. ¡Vamos a ello! Vamos a tomar un recipiente para poder hacer nuestra mezcla de nuestra crema. Vamos a tomar una taza de agua y la vamos a poner en el recipiente. Vamos a tomar avena en hojuelas, yo la tengo en este tarrito y vamos a incorporar 5 cucharadas de avena en hojuelas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a revolver bien esto. Y vamos a dejarlo reposar durante 15 minutos. Bueno, ahora después de que hayan pasado los 15 minuticos, miren la avena como está, ya está reposada. Vamos a tomar un sartén y a fuego medio, ahí está más o menos a fuego medio, vamos a incorporar la mezcla. Y vamos a añadir media taza de agua adicional. Y vamos a estar revolviendo constantemente por 2 minutos hasta que la avena absorba como esa agua que está allí. En este punto, ya pasaron los 2 minutos, apagué el fogón y vamos a retirarlo de allí, pero seguimos revolviendo para que no se forme como esa costra que se forma cuando uno deja de revolver la avena. Entonces seguimos revolviendo para que se vaya enfriando la mezcla y se vaya poniendo tibia. Bueno, y en el mismo recipiente que utilizamos ahorita vamos a tomar también aparte tela de algodón. Yo tengo esta camiseta que está limpia y vamos a colar entonces nuestra avena en este recipiente. Lo que yo hago es poner acá, poner de esta forma y vamos a poner toda la mezcla, ya está tibia. Y lo que hacemos en este caso es colar entonces, tomamos así con las manos súper limpias, vamos a sacar ese liquidito que va saliendo, mírenlo. Y esto que queda acá lo pueden reutilizar para otra mascarilla. Ya, yo ya tengo aquí otra mascarilla con avena para que no la vayan a desperdiciar. Bueno, ya limpié aquí un poco porque pues hice mucho desastre aquí con la cámara y eso porque es realmente muy fácil de hacer, pero aquí con la cámara me queda un poco complicado. El caso es que miren la textura que queda de la crema. Ahora lo que vamos a hacer es agregar cuatro cucharaditas de vitamina E, pero yo la tengo en esta presentación que es en cápsulas. Lo que voy a hacer es cortar. Miren, yo tengo esta de esta marca, yo la compré en una tienda naturista y son en estas capsulitas. Lo que voy a hacer simplemente es tomar varias. Voy a tomar seis y las voy a incorporar acá. Y revolvemos toda nuestra mezcla con estos dos ingredientes. Les cuento entonces que los beneficios de la avena en el rostro resultan muy útiles para aliviar el picor en caso de una irritación. También tiene efecto limpiador, absorbe la suciedad que se acumula en los poros, evita la deshidratación de la piel, es buena para absorber el exceso de grasa de la epidermis y ayuda a combatir el acné y los puntos negros. Y por el lado de la vitamina E, consigue disminuir las cicatrices, eliminar los pequeños granitos e imperfecciones. Es una barrera natural para proteger la piel de los rayos solares y esta vitamina también es antioxidante que protege las células. Entonces vamos a tener en nuestro rostro y en nuestras manos una piel súper saludable que va a tener todos estos beneficios. Ahora lo que vamos a hacer es tomar un recipiente esterilizado, yo lo esterilicé con agua caliente. Voy a tomar esta para poner nuestra crema y la vamos a poner allí. Y así la podemos conservar, esa tiene su tapita, y la podemos conservar en el refrigerador o en la nevera por más o menos un mes. Y ustedes van viendo la consistencia, porque esto no tiene conservantes ni nada por el estilo. Entonces les voy a mostrar cómo es la textura de esta crema. La vamos a aplicar en nuestras manos. Y esa es la consistencia, miren cómo queda. Los beneficios entonces de esta crema ayuda a disminuir, aclarar las manchas, elimina las ojeras, disminuye el acné, es una crema anti edad y aclarante, blanqueadora y te ayuda al anti envejecimiento de las manos y el rostro. Está súper chévere y pues bueno, la voy a mantener en mi refrigerador. Y lo ideal es aplicarla durante las noches, después de tu rutina de skin care, la aplico durante las noches para que me haga efecto para el día siguiente. Entonces, miren cómo es la consistencia. Es una mascarilla, una crema casera que está muy muy bien y se siente la piel súper suavecita. Espero entonces que les haya gustado mucho esta crema. Cuéntenme en la cajita de los comentarios si ya has preparado esta crema o qué otras me podrían funcionar o recomendar para tenerlas listas en este canal. Por la parte de aquí te voy a dejar más mascarillas caseras y por la parte de aquí te puedes suscribir a este canal Menta Coqueta. Nos vemos entonces en otra oportunidad y muchas gracias a todos por ver. ¡Chao!